... ...que estamos celebrando uno de los encuentros que hacemos del Teatro de Adultos... ...es un encuentro que se dirige a todas las secciones de educación permanente de la provincia... ...y en esta ocasión están participando los CEPERS de 11 municipios... ...estos encuentros son parte de una programación que se hace a lo largo de todo el año... ...como también los encuentros de carnavales de adultos... ...que se celebraron en la pasada edición en Torre de Don Jimeno... ...sino donde se hace que las personas se sientan realizadas... ...y que alcancen unas metas que hace unos años para ellos hubiera sido impensable alcanzar... ...en este caso el teatro es quizá una de las muestras más significativas... ...de ese trabajo que se viene desarrollando a lo largo de todo el año... ...todos los años pensamos en cuál puede ser la sede que acoja a estos encuentros de teatro... ...y este año pensamos que Linares podía ser una muy buena opción... ...y bueno cuando se lo propusimos al ayuntamiento pues enseguida aceptaron... ...lo acogieron con muchísimo entusiasmo... ...vamos a tener aquí hoy muchísimas personas... ...y yo quiero agradecerle a Macarena, a la concejala y también al alcalde... ...el interés que pusieron y la colaboración que nos han prestado... ...para que hoy ininterrumpidamente y desde las 10 de la mañana llevamos aquí... ...podamos disfrutar de una muestra del arte de este alumnado. Gracias. 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 Gracias.